Gracias. ¿Cuántos de nosotros nos gusta o quisiéramos saber que va a llegar el tiempo en el cual nos vamos a, por decir, jubilar, ¿verdad? O llegar a una etapa en la cual diga, yo ya me puedo, ya puedo descansar, ya puedo tomar este tiempo para poder, ¿qué? ¿Ser qué? Prosperado, o estar prosperado. Hay una cosa, hermanos, entre lo que es ser prosperado, en lo que es lo que el mundo ofrece, y hay una cosa, ser prosperado con la bendición de Dios. Porque lo que es el ser próspero, en lo que es, por ejemplo, imagínense, estaba viendo algo acerca de, hubo una mujer que ella se ganó la lotería, un caso verídico, una persona incluso cristiana, afroamericana. Ella, si no me equivoco, se ganó como arriba de 100 millones de dólares. No tenía nada, vivía en la iglesia ahí donde estaba, se puede decir que le ayudaba, y bueno, para hacerlo corto, se ganó esa cantidad. Después de tanto y tanto y tanto, la mujer quedó peor que como estaba en su condición. Porque ahora sí le salieron familiares, ahora sí le salieron amigos, ahora sí tenía familia hasta por todos lados, y tenía deuda por aquí, deuda por allá, donde sí no sabía yo que tenía deuda. Lo que le quiero decir es esto, esa cantidad económicamente hablando no era absolutamente nada, porque no venía de aquí, de la voluntad de Dios, sino que era algo que se dio por casualidad. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Esperando a la manera de Dios, prosperando a la manera de Dios. ¿Qué significa? De que yo pueda tener muy poco, pero ser próspero. O tener mucho y no ser próspero. Tener poco y ser feliz, o tener mucho. Como dicen por ahí, el rico dice, no duerme pensando en lo que ¿qué? En lo que tiene. Ah, y el otro le dijo, y el pobre no duerme pensando en lo que no tiene. Pero no es eso lo que Dios te ha dado. Vamos a ir a lo que dice la palabra. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. ¿Por qué es importante, hermanos? Estamos ya casi a finalizar este año. Amén. Y cerramos los ojos y ya está enero. Cerramos los ojos y otra vez ya estamos en el tercer año. Y es algo, hermanos, que de una u otra manera damos ese salto y nos pasamos desapercibidos. Acerca de lo que la palabra de Dios dice, prosperando a la manera de Dios. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y es un Dios rico. Es un Dios poderoso. Es un Dios que desea que usted prospere en todo. No solamente el domingo, no solamente en su cumpleaños, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿verdad? Sino en todo. Y en todas las áreas y en todos los aspectos. Una vez más. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice que tú seas prosperado en todo. Ese es Juan hablando. Se dice, ¿verdad? Que la manera que Juan murió fue ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo es que Juan? Se dice, ¿verdad? Que él murió. Se dice que él murió decapitado. Imagínense, posiblemente no sabemos dónde él estaba cuando él estaba escribiendo esta carta. Pero lo que yo sí sé es que él tenía el gozo del Señor en su vida. Y él sabía de lo que estaba hablando, el ser prosperado. Amén. Y él dice esto. Y eso es, ¿para quién es este mensaje esta mañana? Para mí. Para mí. Para mí. No es para nosotros, no. Es para mí. Y el mensaje dice, ponga su nombre ahí. Y dice, ponga su nombre, yo deseo que tú seas prosperado y en todas las cosas y que tengas salud así como prospera ¿qué? Tu alma. Dice Juan 10.10. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga ¿qué? En abundancia. La primera parte de ese versículo dice, el enemigo solo ha venido aquí a robar, a hurtar, a destruir. Pero Cristo dice, pero yo, pero yo, yo, dice, ¿quién está en esta mañana aquí? Dios. Dios. ¿Quién está en esta mañana aquí? Cristo, Jesús. ¿Quién está en esta mañana aquí? El Espíritu Santo. Amén. O sea, lo que quiero decirle con esto hermanos es, no le crea al hermano que está aquí enfrente. Créale a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios le dice que Dios quiere que usted sea prosperado, no hay nada ni nadie que le puede quitar esa bendición. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Póngase una sonrisa. No me mires serio, no me mires serio, póngase una sonrisa ¿por qué? Porque es la palabra de Dios la que le está diciendo, vas a ser prosperado. Y Cristo mismo le dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga ¿a dónde? En abundancia. ¿Qué significa eso? Muchas veces hermanos, tristemente, ¿verdad? Por falta, ¿verdad? Dijo un hermano por ahí, dice, ay hermano, dice, pero yo quisiera, dice, hacer eso, hacer el otro. ¿Y qué le impide? Pues la fe, dice, la fe, no dice, la feria. No, muchas veces hermanos pensamos así, que es el dinero, pero no es eso. Si usted cambia hermanos, si usted cambia lo que es la fe por el dinero, usted es millonario. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es la que le va a hacer a usted moverse. La fe es la que le va a decir, tú puedes. El mundo, la gente le va a decir, no puedes, no puedes, no puedes. Pero la fe, dice allá que para agradarle a Dios, yo tengo que ¿qué? Tener fe. Dar ese paso de fe. Y aparte, la palabra está diciendo, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es Cristo el que le está hablando, ¿a quién? ¿A quién le está hablando Cristo esta mañana? A mí. A mí. A mí. Y cuando yo no hago parte mío, es como que diga, esto es mío, esto es mío, me está hablando a mí. Amén. No sé si ha visto tal vez algún, ¿cómo le digo? Cuando hacen el Ramadán, el Ramadán es una celebración que hacen los musulmanes cada año. Y ellos, miren, agarran, agarran, ¿verdad? Lo que es la Biblia de ellos, y ellos la agarran aquí, la besan, y le hacen, y le besan, y le hacen. ¡Oh, no hermano! Adoran ese libro. ¿Pero qué es lo que le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto es de que ellos saben el significado de la palabra de Dios. En otras palabras dicen, es Dios, mi Padre, el que me está hablando a mí. Amén. Y muchas veces nosotros la palabra, ¿verdad? la ojeamos, la miramos, y el hermano, ¿verdad? Dice, vamos a ver este pasaje, y ya, y se cerró, y ya se acabó. Pero lo que quiero decirles es que cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cosas grandes van a suceder en su vida. Cosas grandes van a suceder en mi vida. ¿Por qué? Porque es Dios el que me está hablando. ¿A quién? A mí. A mí. No a nosotros. Todos. Amén. Dice el hermano a usted. Amén. Miren lo que dice. Esperando a la manera de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, lloraréis, a mí, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea, ¿a quién va a escuchar? La bendición que yo estoy haciendo, lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué no dice claramente que venía 29, 11 y 12? Por eso les digo, hermano, cuando alguien ve que se para enfrente acá, usted tiene que ser, estar con su palabra, estar con la Biblia y mirar que lo que está diciendo aquí es la palabra de Dios. Porque eso, dice, dice, en tu interior van a correr, ¿qué? Ríos de agua viva. Pero ¿cuáles son esos ríos de agua viva? La palabra de Dios. Si usted le crea la palabra de Dios, déjeme decirle, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo que hace milagros hace miles de años, hizo milagros cuando Cristo estuvo aquí y ahora sigue haciendo milagros en la vida dedicada aquí. ¿Podemos decir a mí? No le crean nada, como le digo. ¿Por qué? Prosperando a la manera de Dios. Prosperando a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para esto? ¿Qué tengo que hacer Dios para esto? Lo que tengo que hacer es, cambia tu manera de pensar. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, pasamos toda la vida lamentándonos en lo que no tenemos y no damos gracias por lo que hay? ¿Cuántas muchas veces hemos querido emprender algo y nos pasamos lamentando y lamentando y lamentando y no hacemos nada acá? ¿Por qué es eso? ¿Por la manera de qué? De pensar. Ay, pero así era mi vecina. Ay, así mi hermano. Ay, así mi otro hermano. Ay, así le pasó a mi mamá. Ay, uh, saca una lista ahí. Y puro ay, 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 ¿verdad? Ya casi cantaba la canción, ay, 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 por ahí va. Pero lo que necesito de hacer es cambiar la mente para prosperar. Y cuando digo prosperar, hermano, no solamente estoy hablando prosperar económicamente, prosperar en lo que es la finanza, la familia y la salud. Porque eso es lo que le dijo allá Juan, que seas prosperado en todo. No solamente en una área, sino que Dios espera y quiere prosperar en todas las áreas. En esta mañana, hermanos, el deseo, el anhelo es que yo vaya con gozo, que Dios tenga esa alegría, un estímulo. Pero de la única manera que lo voy a poder lograr es cambiando la manera de como yo pienso para prosperar. No a la manera del hermano o a la manera de lo que le dicen los teólogos o a la manera que le dicen los grandes financieros. No, no, no. Cambiando mi manera de pensar en lo que Dios dice o en lo que Dios quiere para usted y para mí. Cambia tu mente para prosperar. Proverbio 23, 7, 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. En otras palabras, si usted piensa positivo, de su corazón van a salir ¿qué? Cosas ¿qué? Positivas. De prosperidad. De prosperidad. De salir adelante. De que sí se va a poder hacer. Todo lo puede Cristo Jesús que le fortalece. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿dónde está eso? Cambiarlo en la manera de pensar. Romano 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Es de la manera de como permitamos que Dios obre en su vida en mí. Amén. ¿No dice la palabra de Dios? Proverbio 16, 3 dice, encomienda que van tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si usted viene y tiene, pongámoslo de esa manera, tiene un hijo. ¿Se acuerda que hablamos acerca de Ana hace unas semanas atrás? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que ella dijo? Yo voy a poner en tus manos a mi hijo. ¿Qué salió de ese hijo? Que salió de esa bendición que le dio Dios a Ana? ¿Qué es lo que salió? Salió el gran profeta Samuel. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que ella lo que hizo es encomendó a Jehová, su hijo, o lo que ella estaba esperando, y sus pensamientos fueron ¿qué? Afirmados. En otras palabras, le dijo, yo no tengo en absolutamente nada que darte, pero si tú me bendices a mí, si tú me das ese placer, ese privilegio de tener un hijo, yo te lo voy a entregar a ti, para que sea alguien de bien. Hoy en día, usted también, en esta mañana, usted puede decir, voy a entregarte, voy a poner en tus manos a quien usted quiera, para que sea alguien ¿de qué? De bien. Hablando específicamente de los mecanismos. Cambia tu mente para prosperar. cambiar la manera de pensar para prosperar. Corintios 12, perdón, 2 Corintios 15, derribando argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia en Cristo. ¿Qué significa eso? Tal vez viene un pensamiento, una idea a mí, en mi mente, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo tengo que llevarse aquí a Dios. ¿Para qué? Él me ayude. Él le ayude a usted. Pero yo tengo que cambiar la mentalidad, cambiar mi mente para prosperar, para poder ser próspero. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hay que confiar. En todas las áreas, hermanos, necesitamos de Dios. ¿Pueden decir amén? En todos los aspectos necesitamos de Dios. En el área económica necesitamos de Dios. En el área espiritual necesitamos de Dios. En el área emocional necesitamos de Dios. Para tomar decisiones necesitamos de Dios. Tristemente, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tomamos las decisiones y después le preguntamos a Dios. ¿No le ha pasado muchas veces que, verá, hay veces, por ejemplo, a los niños, verá, que agarran esos juegos del ego, verá, y abren todas las bolsitas, verá, y abren todas las bolsitas. Y al final, no puedo armar, dice. No puedo armar. Y le dicen las instrucciones, no, pues, ¿para qué? Y al final, ¿qué no se pasa? Que ya es un solo relajo, ya no se puede armar, y así nos pasa a nosotros también. Cuando no cambiamos la mentalidad para prosperar. Filipenses 4, 8 y 5. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En otras palabras, aquí, cambiar la manera de pensar, eso es lo que nos va a hacer prosperar. Amén. Y cuando digo esto, hermanos, de prosperar, no lo miremos todo en lo que se refiere a lo monetario. No nos dirijamos tanto en lo que es lo monetario, lo económico, voy a ser millonario, voy a ser rico, no. Si a Dios le plaza, si a Dios le agrada que el día de mañana usted llegue a ser una persona que tiene no sé cuántos ceros ahí en su cuenta de banco, gloria a Dios. Pero el punto aquí, hermanos, es que yo tengo que cambiar la mentalidad para ser prosperado hoy en día. No mañana, hoy en día. Pero ¿dónde está la diferencia? Cambiar mi manera de pensar. Paso de acción. Todo, hermanos, todo, todo en la vida, necesita dar usted un paso. ¿Un paso de qué? ¿Cómo? ¿Para dónde vamos a dar ese paso? ¿Así? ¿Así? ¿O para adelante? ¿Para adelante? ¿Verdad? O como el cangrejito, ¿verdad? Dos para atrás, uno para adelante. Y dos vamos para atrás y otro para adelante. ¿Es eso lo que quiere Dios? No. Dios no le agrada eso. Dios no quiere eso. A leer la palabra, le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija a los versículos que son apropiados para nosotros en ese momento. ¿Qué significa eso? Para yo poder ser prosperado, ¿tengo que qué? Leer la palabra. Porque la palabra es la que le va a decir a usted, basado en su necesidad, lo que usted necesita. La necesidad del hermano no es la misma que la necesidad del hermano. La necesidad que ahorita usted tiene, solamente Dios la sabe. Amén. Y yo no sé cuál sea. Amén. Tal vez usted tiene un muy buen trabajo, pero tiene una necesidad. Tal vez usted no tiene trabajo. Amén. Pero está teniendo esa necesidad. Amén. Entonces, si yo cambio la manera de pensar, si yo le digo, yo no sé cómo vas a ser Dios, pero tú me vas a qué? A ayudar. Y déjame decirle, hermanos, yo he visto muchos casos en el cual, hermanos, ¿verdad? Que han estado pues en una situación muy precaria, muy difícil y de repente dice, ¿sabes qué? Alguien me llegó con un sobre. Me llegó algo a la casa o alguien me habló y me dijo, ¿te acuerdas que te debía X, X, cantear dinero? Sí. Oh, desde ahorita tengo para darte. Y usted desesperaba ese dinero. Pero ¿sabe qué? Es Dios es el que está orando. Pero muchas veces decimos, ¡ah, la casualidad! ¡Ah, mira qué casualidad que me encontré esto! ¡Ah, qué casualidad que me mandaron esto! No, es Dios el que está haciendo la obra. Pero necesitamos cambiar, ¿qué? La mentalidad para poder darle lugar a Dios. Nos centramos en esos versículos y los colocamos firmemente, ¿a dónde? En nuestra mente. Dice, al proclamarlo, desatamos su poder en las áreas de nuestra vida, donde más nos hace falta. Imagínese, hermano, que usted diga, me corrieron del trabajo. ¿Verdad? Ahora va a haber resultado. Y usted sabe que necesita pagar su carro, ¿verdad? Que apenas acaba de agarrar. Usted sabe que necesita, ¿qué? Tal vez mantener su familia. Usted sabe que tal vez mantiene su familia en México. Usted sabe que necesita deudas que ya tiene compromisos y todo. Y lo primero que se le viene a la mente es, ¡oh, Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, y encima que tal vez alguien, un hijo o su cónyuge o alguien está enfermo. Y se le viene todo encima. ¿Y qué le dice la palabra de Dios? Acuérdate que yo he provisto. Acuérdate que necesidad se ha estado y yo te he dado. Ya está en abundancia. No me crea a mí. Cuando estaba allá Abraham con Isaac en el Monte Orejo. Cuando estaba allá, él hizo algo de fe. Y le dijo al que iban allá, a su siervo, le dijo, el muchacho y yo vamos a ir allá. Pero vamos a regresar. Eso se llama fe. Y en esta mañana yo no sé cuál sea su necesidad o cuál sea su situación. Pero una cosa yo sí sé. Que mi Dios, su Dios, es un Dios poderoso. Su Dios, mi Dios, es un Dios que dice que lo va a llevar. Él es un Dios que nunca, nunca, nunca lo va a despertar. Él es un Dios que siempre, siempre, siempre se va a preocupar con sus hijos. Dice la palabra, si usted dice aquel que le pide pan, le va a dar piedra. Si usted dice aquel que le pide carne, le va a dar serpiente. Si usted dice, siendo así, siendo malos, hace cosas buenas con ti. Más yo, el Padre, que todo lo puede. Es Dios. A ese Dios es el que usted debe decirle para cambiar su mentalidad y poder ser qué? Prosperar. ¿Podemos decir amén? Amén. Cambia tus palabras para prosperar. Tengo que cambiar mis palabras para prosperar. Hay veces que hacemos lo opuesto de Santiago, ¿verdad? Santiago que dice que todo hombre sea tardo para qué? Para escuchar. Y presto para hablar. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Que todo hombre sea qué? Tardo para hablar y presto para escuchar. No ha escuchado muchas veces que dicen, ah, es que yo digo lo que pienso. Uy, un problema grande. Ay, no, es que no era eso lo que yo quería decir. Pero ya salió esa palabra. Mira lo que dicen las palabras. La muerte y la vida están en qué? En poder en la vida. Prosperando a la manera de Dios, dice que yo tengo que cambiar las palabras para prosperar. Mateo 12, 34 y 37 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malo? Porque el abundante del corazón, ¿qué? Abra la boca. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo, el mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serán justificadas, tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás ¿qué? Como le digo hermano, ¿esto es para usted? Es para mí. Específicamente. Cambiando tus palabras, ¿para qué? Para prosperar. Proverbios 6, 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué dice el título? Prosperando a la manera de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es lo que la palabra de Dios me dice que amo. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. No es lo mismo hermano decirle a alguien, oye ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo te está yendo? Oh, me está yendo muy bien y todo es y usted por dentro. Sí, muy bien de estar ahí. Oh, sí. Eso que no sé. Oh, sí. Yo sé cómo está todo. Oh, sí. Eso no pasa. Eso no pasa aquí en Corona. No. Eso no pasa aquí en Corona. Eso nomás es de allá de Tijuana para abajo. Amén. No pasa aquí en Corona. No pasa aquí en Corona. No pasa aquí en Corona. Mexicales, hermano. No para abajo entonces. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? De que no es lo mismo que usted de corazón le diga a alguien, ¿sabes qué? Deseo hermano, deseo hermana que seas prosperado en todo. Que seas prosperado o prosperada en todo. Que Dios te bendiga en todo. Amén. Y ¿sabes qué? Es más, yo te pido que ores por mí para también recibir esa prosperidad. Y yo voy a estar orando por ti. Eso no viene del hombre. Eso viene de Dios. Amén. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti, contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cambiar las palabras para prosperar. Otro punto que vamos a ver. Al leer la palabra le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija a los versículos que son apropiados para nosotros en este momento. Y déjeme decirle algo, hermano. Cuando dice allá, vaya conmigo por favor al libro de Timoteo. Vaya conmigo al libro de Timoteo. No está ahí, pero vaya conmigo por favor. Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice así. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No dice solamente una porción. Dice, toda la escritura es útil, pero no toda la escritura es, se va a apropiar o se va a utilizar para esa específica situación que usted tiene. Vamos a tener tacto para qué escritura es la que vamos a utilizar en el momento que se necesita. Imagínese que alguien viene y le dice, sabes qué, no sé qué me pasa, no sé qué es lo que está sucediendo, ahorita estoy pasando por esta situación, por la otra. ¿Qué le puede decir a usted? Usted no le va a decir, sabes qué, te vas a ir al infierno. Tú si no haces caso, te vas a ir al infierno. Son palabras apropiadas esas. No, pero si usted le da una palabra de aliento, cuando le dice, mira, de tal manera murió saludo, que dio a su hijo. Yo estaba perdido, me fui encontrado. Cuando me dijeron ese pasaje, yo no lo entendía, ahora yo lo entiendo. Ahora yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios me ama. Él lo dice en su palabra. Que ahora soy, no solo su creación, sino su hijo. Cuando usted le dice algo a alguien así, va a ver la tendencia de que él escuche. ¿Por qué? Porque no lo está condenando, sino que le está dando una palabra de qué? De esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Prosperando de la manera de Dios, cambia tu oración para prosperar. Cambia tu oración para prosperar. Hebreo 2.10, 21-23 dice, Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón que, sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de desesperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué le quiere decir con eso, hermanos? Dios es el único que nunca le ha fallado y que nunca le va a fallar. Él prometió, así como le dijo allá desde Génesis, ¿se acuerda cuando le dijo en el arca a Noé? Le dijo, va a llover, va a haber un diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. Y así como le dijo, también tú y tu casa vas a ser protegidos, así sucedió. Cuando miramos allá más adelante, ¿qué fue lo que sucedió con Abraham? Abraham se le dio una promesa y le dijo, vas a tener hijos, vas a tener hijos. Él ya era un hombre viejo, pero Dios le cumplió su promesa. Allá se miramos más adelante, ¿verdad? Acerca de todos los eventos, todos los acontecimientos, todas las bendiciones que ha dado Dios a sus hijos. Dios todas las promesas que ha hecho, las ha cumplido. Y Dios le hace una promesa en esta mañana a usted también. Y le dice que si usted que está esperando prosperidad, tiene que ser a la manera de Dios. Amén. Cambia tu oración para prosperar. Pedir y se os dará, buscar y ayudaréis, llamar, dice que, se os abrirá. Mateo 7, 7. Dice, así pues, Romanos 10, 17. Así pues, así que la fe es para el oír, y el oír, los chimes. ¿Oír las noticias? Oír a, ¿quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí es donde está el secreto. Ahí es para que yo sea prosperado a la manera de Dios. Yo tengo que, ¿qué? Orar, pero a la manera de la palabra, de lo que la palabra de Dios me enseña. De la manera como a Dios le agrada para que esa oración llegue a él. Amén. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, y por la palabra de Dios. Si yo oro, hermanos, pero no tengo fe, esa oración no va a pasar del techo. Amén. Pero si yo oro, pidiéndole a Dios, yo voy a hacer algo en mi vida, o en su vida. Ya para terminar, casi hermanos, Mateo 18, 20. De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que estéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Porque donde están, una vez más, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿Qué dicen? Ahí, a veremos, a ver si llego. Dice eso la palabra, a ver si alcanzo a llegar. Ahí estoy yo. ¿Quién está aquí esta mañana? Dios. ¿Quién está aquí en medio? Dios, Dios. Cristo mismo lo está diciendo. Ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, si vinieran hermanos, y dijeran por ahí, ¿saben qué? Por ahí anda una celebridad. ¿Qué es lo primero que dijeran ahorita? Y hubieran dicho un anuncio. ¿Saben qué? A la hora de las hamburguesas y de los tacos. No tacos, no, ¿verdad? A la hora de las hamburguesas y de los tacos, ¿verdad? Están poniendo atención a Martín y Gabri, yo sé. Amén. A la hora de que dijeran, va a haber una celebridad. Póngale un artista. Póngale no sé quién. Póngale alguien ahí. Y que dijeran, allá va a estar esa persona. ¿Qué es lo primero que se le va a venir a la mente? A ver, hermano. A ver, hermano. Apúrese. Porque quiere ir a ver allá, hermano. A la persona que está allá. Y no va a haber uno, van a haber dos, van a haber tres. Pero apúrese, hermano. Ya, ya. Párenle, hijo. Ya. Vámonos, vámonos. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Llegar con ese personaje y decir, Ay, mira. Y lo que da viendo, ¿verdad? Es que lo quiere un autógrafo. O toma una foto, o un selfie, o lo que sea, con ese personaje. Déjenme decirle algo. Cristo Jesús está aquí en esta mañana. Y la razón por la cual se lo pongo así dramático y de toda manera así, es porque la palabra de Dios lo dice y yo tengo que creerlo. Y no le crea al hermano, crea la palabra de Dios. Es un privilegio, hermanos, de que Cristo Jesús esté aquí en esta mañana. Para decirle, prosperando a la manera que mi Padre quiere. No creo que el hermano se lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Hebreos 3, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su qué? Incredulidad. ¿De quién está hablando ahí? ¿Se acuerdan cuando salieron allá de Egipto? ¿Qué es lo que sucedió? Salió una gran cantidad de gente. Y de todas esas gentes, a causa de la qué? Incredulidad. Como les dije yo, un personaje está aquí en medio de nosotros. Y si usted dijo, amén, gloria a Dios. Y si usted no dijo, amén, gloria a Dios también. Pero yo, mi trabajo es decirle, Cristo está en medio de nosotros en esta mañana. Me guste o no, lo creo o no lo crea, pero Cristo está aquí en esta mañana. Y Él le dice, yo quiero enseñarte cómo vas a prosperar como mi Padre quiere. Pero hay cosas en las cuales yo tengo que cambiar. Ya miramos, cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de qué? De orar. Cambiar mi manera de qué? De ser. Y ahora, ¿qué es lo que me queda? También cambiar mi incredulidad. Y dice, ninguno de ellos entró de los que salieron allá. Solamente la nueva generación, que fue Josué. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Al leer la palabra, hermanos. Cuando otra vez que volvamos a leer la palabra. En su tiempo que usted lo haga. Medite en esto. Pedirle al Espíritu Santo. No se acuerda cuando dijo a nuestro Santo Cristo. Yo a la verdad me voy. ¿Pero qué? No los dejaré huérfanos. Mandaré al Consolador. Ese Consolador no es para solamente unos. Ese Consolador es para todos. ¿Es para nosotros? No. Es para mí. Es para mí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en unos cinco minutos nos vamos a ir. Amén. Yo deseo y les pido que sea el Espíritu el que me ayude. Amén. Para ser prosperado. En todos los aspectos. Nos centramos en los versículos que hablábamos anteriormente. Y al proclamar los hermanos. Al hacer los míos. Esos versículos. Yo lo que le estoy diciendo a Dios es. Ayúdame. Porque yo no puedo. Pero tú sí puedes. Amén. Dice la Palabra de Dios. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Así como prospera tu alma. Vamos a ponernos en pie. Su hermano tiene un canto de invitación. La Palabra de Dios dice. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponerse a cuenta con Él. Dios les bendiga hermanos. La onda y gloria sea para Dios. Amén.